El expresidente George W. Bush lanzará en marzo un libro titulado Out of Many One que contiene 43 retratos de inmigrantes que él mismo pintó en los últimos 18 meses y lo hará en una exposición en el Bush Center para destacar el valor de la inmigración honrando a quienes dicen enriquecen la cultura de este país, dan vitalidad económica y han renovado el sentimiento de patriotismo. En la introducción Bush expresó su esperanza de que su libro ayude a presentar la inmigración como un tema unificador y estimulante. Pues la verdad que no se le da nada pero que nada mal al expresidente de la pintura. Muy bonitos cuadros y más gente de nuestra comunidad. Maravilloso. Me parece hermoso que sea claro, que sea algo para crear conciencia y el valor de los hispanos, de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Gracias por ver el video.